Instante justo ya en que recibimos a Antonio Jesús Palomo con su agenda de la semana. Muy buenas noches Antonio. Pues sí Cristóbal, comenzamos a repasar las actividades culturales que tenemos en esta semana en Antequera... ...y comenzamos haciendo ruta de exposiciones, nos quedamos en la sala de muestras temporales... ...del Museo de Antequera, donde tenemos hasta el próximo 20 de julio... ...la exposición de Patricio Toro, la forma matérica. También muy cerca del museo, en la sala del Archivo Histórico Municipal... ...tenemos la muestra del documento del mes, las imágenes del recuerdo... ...con motivo del 175 aniversario de la fotografía. Se va a poder visitar en horario de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde... ...y los martes y los jueves de 5 a 8 de la tarde. Y ya de forma puntual tenemos que recordar que con motivo del Día de la Salud de la Mujer... ...tenemos este miércoles 4 de junio a las 6 y media de la tarde... ...la charla que lleva por título Consideración del suelo pélvico en la mejora de la función sexual... ...una charla a cargo de Esther Díaz Moedo, profesora titular de fisioterapia en la UMA... ...una charla que va a tener lugar en el Salón de Actos de Servicios Sociales... ...con motivo, como les digo, del Día Internacional de Acción para la Promoción de la Salud de las Mujeres... ...será este miércoles a las 6 y media de la tarde. Y el jueves volveré para dar explicación de todos los actos que tenemos para este próximo fin de semana... ...en Antequera, pero vamos ya a abrir el baúl de la copla en la jornada de hoy. Un baúl de la copla que a lo largo de este mes de junio que hemos comenzado en esta semana... ...vamos a rendir homenaje a la más grande, a Rocío Jurado... ...porque cumple 8 años, cumplimos 8 años sin su existencia. Era en el mes de junio donde desaparecía, fallecía esta gran artista. Y esta semana la vamos a recordar junto con otra gran voz, como es la de Mónica Naranjo. Vamos a escuchar cantar a Mónica Naranjo junto a Rocío Jurado el punto de partida. Estamos en junio, iniciamos mes, pues venga, punto de partida con estas dos grandes voces de la música española. Yo vivo en libertad. Maravilla, sabes que no me las tienes que dar amor. Punto, para ti. Yo le busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida. En la brisa de la gente, a la vuelta de la esquina, y tú te escapas como el pez de las orillas. Como el día de la noche, siempre cerca y no se mira. Y yo quisiera encontrarnos cara a cara, retomada está la herida. Sin reservas ni mentiras, y entregarse sin temores a la luz de un nuevo día. Siempre en busca de ilusiones, por la huella de la vida. Y me encuentro por las noches, hay una cama tan vacía, que la lleno con historias, aventuras y maligias. Luego viene su recuerdo y su canción despedida. Y me encuentro en cuanto noche a noche, en el punto de partida. ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! Y la mañana me despierta. Y desayuno un nuevo día Y lo pinto de colores Por si vuelves vida mía Y me disfrazo de poeta De juglar de Andalucía Y te busco por las calles Y la gente ni me mira Y de nuevo por las noches Esta cama tan vacía Que la lleno con historias Aventuras y malicias Luego viene su recuerdo Y su canción de despedida Y ven cuando noche a noche Era el punto de partida De particular Hermana De la noche De la noche De la noche De la noche Es que got a gusto Si yo梁 vuelvo en este mundo de partida. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Noche a noche ya me encuentro en este punto de partida. Noche a noche yo me encuentro en este mundo De partida Noche a noche yo me encuentro en este mundo Y de partida Yo vivo en libertad Yo vivo en libertad Yo vivo en libertad